Hay flores coloridas, ¿cuáles elegirás? Tulipanes, rosas, margaritas, ¿cuáles encontrarás? Erizo, erizo, ¿qué viste tú? Encontraste tulipanes amarillo y azul. El azul es tu color. Tus favoritos son. Hay flores coloridas, ¿cuáles elegirás? Tulipanes, rosas, margaritas, ¿cuáles encontrarás? Perezoso, ¿qué es lo que ves? Rosas rojas y blancas también. El rojo es tu color. Tus favoritos son. Hay flores coloridas, ¿cuáles elegirás? Tulipanes, rosas, margaritas, ¿cuáles encontrarás? Alce, mira, margaritas, moradas y rosas también. El morado es tu color. Tus favoritas son. Y ahora con todas estas flores, ¿qué podremos hacer? Erizo tiene una idea, un ramo podemos hacer. Hay flores coloridas, ¿cuáles elegirás? Tulipanes, rosas, margaritas, ¿cuáles viste ya? ¿Cuáles viste ya? ¿Cuáles viste ya? ¡Bien! Exploremos el bosque sí o sí, ¿qué formas encontraremos? ¡Erizo ve! ¿Qué forma tiene el mapa cuadrado es? ¡Clap, clap, clap! ¿Cuántos lados el cuadrado tendrá? Uno, dos, tres y cuatro lados. Exploremos el bosque sí o sí, ¿qué formas encontraremos? ¡Erizo ve! ¿Qué forma es el brillante sol? Es un círculo, ¡qué diversión! Un círculo es redondo, como la piedra que él se encontró. Exploremos el bosque sí o sí, ¿qué formas encontraremos? ¡Erizo ve! ¿Qué forma ese pino es? Es un triángulo, ¿no lo ves? ¿Cuántos lados un triángulo tendrá? ¿Tiene uno, dos y tres? Este mapa es un cuadrado, el brillante sol es un círculo. El pino verde es un triángulo, el pino verde es un triángulo. Núdria y su ABC, las letras en una canción, nutria y su ABC, todos canten por favor. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, C Ya saben el ABC, las letras en una canción, nutria y su ABC, todos canten por favor. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, C El ABC es diversión, todas las letras en una canción, ya saben el ABC, las letras cantamos bien, nutria y su ABC, gracias por cantar también. Semillas vamos a plantar, muchas flores cultivar, plantando en el jardín, un, dos, tres, cuatro, cinco, primero, que habemos cinco hoyos y luego hay que plantar. Cuántas semillas vamos a plantar, un, dos, tres, cuatro, cinco, luego cúbralas, cúbralas ya, agreguen agua, ya casi están. Y cuántas flores vamos a cultivar, un, dos, tres, cuatro, cinco, semillas vamos a plantar, muchas flores cultivar, plantando en el jardín, un, dos, tres, cuatro, cinco. Cuántas semillas vamos a plantar, un, dos, tres, cuatro, cinco, luego cúbralas, cúbralas ya, agreguen agua, ya casi están. Y cuántas flores vamos a cultivar, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vaya. Semillas vamos a plantar, y dos flores cultivar, plantando en el jardín, cuenten bien, justo así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Semillas vamos a plantar, y dos flores cultivar, plantando en el jardín, un, dos, tres, cuatro, cinco, semillas vamos a plantar, y dos flores cultivar, plantando en el jardín, cuenten bien, justo así. Aquí hay frutas y vegetales, creciendo hoy con mucho color, rojo, amarillo, naranja y verde, el jardín de erizo, es el más saludable que he visto. Miren aquí, es una fresa, rojas y jugosas creciendo están, miren, todas estas fresas, vamos, es tiempo de tomarlas ya. Fresas rojas, tomemos todas, aquí hay frutas y vegetales, creciendo hoy con mucho color, rojo, amarillo, naranja y verde, el jardín de erizo, es el más saludable que he visto. Que hay aquí, un limón amarillo, creciendo en un pequeño limonero, zanahorias, naranjas, guisantes verdes, muchos vegetales diferentes. En el jardín, hay colores sin fin. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? El erizo, una tarta trae, rica y genial, todos la quieren probar. Rica tarta de fresa, rica tarta de fresa, aquí hay frutas y vegetales, creciendo hoy con mucho color, rojo, amarillo, naranja y verde, el jardín de erizo, es el más delicioso que he visto. Mira bien todos los colores en el arco iris, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado, búscalos a todos en el arco iris. Las manzanas son rojas, 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 rojas son, y las naranjas son, naranjas, 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 son muy naranjas, y el sol es amarillo, 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 azul nos brilla. Mira bien todos los colores en el arco iris, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado, búscalos a todos en el arco iris. El pasto es verde, 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 el pasto es verde, el río es azul, 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 el río es azul, las flores son moradas, 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 moradas son. Rojo, naranja, amarillo, verde, el pasto es 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 verde, De los opuestos cuéntanos, perezoso enséñanos Vengan ya a escuchar, el día de opuestos va a comenzar Del árbol el colgado está, está al revés, no lo ves Pero si se levanta ya, al derecho está Al revés es lo opuesto al derecho Al revés es lo opuesto al derecho Miren quién está en el agua, nutria es, toda mojada En el agua mojada está, pero en tierra se secará Mojado es lo opuesto de seco Mojado es lo opuesto de seco Erizo, peche, vas ahí, una pera muy grande Hace que esta otra se vea demasiado pequeña Grande es lo opuesto de pequeño Grande es lo opuesto de pequeño Perezoso al caminar, con sus pasos lento va Llama pasa muy veloz y él no la puede alcanzar Rápido es lo opuesto de lento Rápido es lo opuesto de lento Al ser triste se sintió porque a todos extrañó Con sus amigos es feliz, con ellos puede compartir Feliz es lo opuesto de triste Feliz es lo opuesto de triste Ya aprendimos los opuestos, todos lo hicieron bien Acérquense todos ya Un abrazo y vámonos Perezoso, no acabas de ver Cinco manzanas de tu árbol caer Baja allá, así verás mejor Erizo, me ayudas a buscar, por favor Hay una en el jardín ¡Una manzana! Nutria, me ayudas a buscar, por favor Hay otra en el río Dos manzanas Perezoso, no acabas de ver Cinco manzanas de tu árbol caer Baja allá y ponte a buscar ¿Dónde podrán estar? Perezoso, ¿por qué no ves? Si una manzana en el prado cayó esta vez Camina allá, así verás mejor Llama, me ayudas a buscar, por favor Hay otra en el prado Tres manzanas Oye, alce, me ayudas a buscar, por favor Hay otra en el prado Cuatro manzanas Una, dos, tres, cuatro Vamos, una y se acabó la labor Una, dos, tres, cuatro Vamos, una y se acabó la labor Perezoso, no acabas de ver Cinco manzanas de tu árbol caer Baja allá y ponte a buscar ¿Dónde podrán estar? ¿Dónde podrán estar? Me gusta bailar, mueve los pies Tap, 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 tap La cabeza mueve, sigue el ritmo, sí Sí, sí, sí Sacude tus astas, aplaude ya Esa noche una fiesta va junto al río a bailar Vamos a movernos y a bailar Capta el ritmo, síguelo ya Mueve el cuerpo, deslízate ya Divertido es junto al río poder bailar Te gusta bailar, agita los brazos Hola Arriba y abajo y lado a lado Eso es A saltar y luego el suelo a tocar Párate derecho y ponte a girar Vamos a movernos y a bailar Capta el ritmo, síguelo ya Mueve el cuerpo, deslízate ya Y quita los brazos a saltar Ponte a bailar Bailando junto al río estás Divertido es junto al río poder bailar Bábaro barán Lluvia, lluvia, lluvia Oh, oh, oh Vete ya Queremos jugar Lluviendo está Y queremos jugar Dentro tendremos que estar Esperen Vamos a ver El sol salió Esto es genial Sol, sol, sol Oh, oh, oh Adoro el bosque Qué diversión Sol, sol, sol Oh, oh, oh Adoro el bosque Qué diversión ¿Hay viento? Vamos a volar Cometa Alto va a volar De un lado Al otro va Hay mucho viento No la sueltes Viento, viento, viento Oh, oh, oh Vuela con esta canción Viento, viento, viento Oh, oh, oh Vuela con esta canción Nos la pasamos muy bien Muy pronto la lluvia va a pasar Ahora veamos Hay nubes aquí Erizo Ya es hora del té Nubes, nubes, nubes Oh, oh, oh Hora del té Vámonos Nubes, nubes, nubes Oh, oh, oh Hora del té Vámonos Lluvia, lluvia, lluvia Oh, oh, oh Sol, sol, sol Oh, oh, oh Viento, viento, viento Oh, oh, oh Nubes, nubes, nubes Oh, oh, oh Oh, oh